Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, una jornada en la que se recuerda la necesidad de mejorar de forma continua y permanente las condiciones laborales para hacer de nuestros centros de trabajo lugares cada vez más seguros y saludables. En cifras, por ejemplo, el sector más castigado continúa siendo construcción y el sector servicios. Tienen muy poca experiencia, muy poca formación, porque las empresas no se procuran de fomentar, en este caso, a sus trabajadores, sino que los ponen de un día para otro a un puesto simplemente ya de cierta responsabilidad para desempeñar y no tienen la cualificación, porque las empresas no se preocupan de fomentar en este sentido a este colectivo de trabajadores. Las cifras de accidentalidad laboral en el primer trimestre de 2017 se reducen un 0,1% con respecto al año anterior. Es un 0,1% menos la tasa de incidencia con respecto al primer trimestre del año 2016, pero no nos podemos dar por satisfechos. Hacia la prevención se continúa trabajando. Para ello, desde el Gobierno autonómico tienen previsto poner en marcha un programa de asesoramiento a 3.300 empresas de la región a través de técnicos en materia de seguridad laboral. 3.300 empresas a las que vamos a prestar asesoramiento y asistencia técnica para que incorporen la cultura preventiva de manera que puedan tener un trabajo más eficiente y se pueda, de alguna forma, planificar mejor toda la cultura preventiva en las actuaciones que lleven las empresas y sus trabajadores. Y en materia de empleo, la consejera ha recordado que 2.400 jóvenes han solicitado el contrato joven, una propuesta desarrollada por el Gobierno regional.